Bueno, vamos a arrancar, vamos a escuchar una banda, si no cansamos hablando tanto de entrada, que se llama... Rhythm. Rhythm. Esta banda, justamente, el otro día la nombré muy por arriba cuando pasamos Jauría, porque su loguito... Ah, yo quería saber eso. Justamente hay una fotito por ahí, ¿ves? Ahí está. El loguito de... Los de Rhythm en realidad se enojaron con Jauría porque dice que a Jauría le copió el logo. ¿Sabés que yo pensaba en eso? Y yo, chiqui, la otra vuelta me nombró una banda y no me acuerdo cuál era por el tema que vos estás diciendo. Igual te iba a preguntar, mirá. Sí, sí, Jauría, justamente, es un logo muy similar a ese, nada más que, bueno, es un perro diciendo Jauría, esto sería como una especie de león porque tiene la corona y todo. Después, bueno, ellos, vamos a ver una foto más adelante, que lo modificaron al logo, directamente dejaron la palabra Rhythm con la corona de rey. Ahí está, justamente esa. Y justamente, bueno, Rhythm, justamente la nombré un programa anterior cuando hablábamos un poco de Jauría, ¿no? Que los de Rhythm se habían enojado con Jauría porque le habían copiado el logo. Pero vamos a escuchar algo de Rhythm, así no pensamos que arrancamos hablando mucho, así que vamos a escuchar qué cosa, amigo. Vamos a escuchar tu amor. Tu amor. Tu amor. Está enamorado este hombre. Nada, me quedo. Vamos a escuchar tu amor. Tu amor. Tu amor. Donde brilla el sol, de su disco Donde Brilla el Sol. Bien, bien. ¿Usted está enamorado, amigo? Porque la canción... ¿Qué, por la canción? Sí. Ah, una canción linda, una canción linda para escuchar. Sí, pero... Un clásico de Rhythm. Lo noto florecido, por más que no llegó la primavera ya lo noto florecido. No, no, hasta el 21, amigo. Aguantate al 21. Después del 21 hablamos. Después del 21. Bien. No se vaya a transformar en mariposa el 21, ¿eh? ¿Usted quiere hablar de amor, no? ¿Eh? ¿Usted quiere hablar de amor? ¿Amor? No, hablamos otro día. Bueno. Bueno, esta banda lo que tiene son muchos integrantes, ¿no? Bueno, obviamente una banda definida como un estilo de... Ruth's Reggae. Ruth's Reggae, así es. Y que, bueno... Pionera, ¿eh? Pionera. En Latinoamérica. Sí, 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 sí. Bueno, tiene muchos integrantes, ¿eh? Arriba de escenas son más de nuevo integrantes. Sí, pero lo que tuvo otra banda es que sufrió muchos cambios, muchos cambios. A lo largo de su carrera han sido, sí, como decimos, nueve. Después han sido menos, después han cambiado muchísimo. Porque es muy difícil mantener una banda, ¿no? Un proyecto. Siempre hablamos de esto en los programas, que son pocas las bandas que pueden, no sé, tener 25, 30 años juntos. Son muy pocas. Y, bueno, obviamente que siempre hay diferencia, ¿no? Entre los integrantes de la banda. Sí, tal cual. Por razones personales, ¿no? Entonces, por eso no son tantos ahora. Han sufrido un gran cambio los reglas. Sí, sí, estaba cambiando, chumeando un poco acá, ¿no? Y veía que prácticamente, si contamos los ex integrantes que pasaron por la banda, podemos armar paralelamente dos bandas. Sí, sí, son muchos. Hay más de 18 músicos que han pasado por la banda y que, bueno, Petty sigue estando como líder, ¿no? Como líder de la banda, sí, sí. Esta banda que surge allá por el año 1996. 96. Reading. Y que, bueno, obviamente es una de las bandas pioneras, bueno, con gran influencia de sonido jamaiquino. Sí, sí. Inglés también. Y en su comienzo, del 96 al 2000, que sale su primer disco, ellos hacían covers. Obviamente covers, jamaiquino, Bob Marley, Steve Pulse y varios, ¿no? Hacían eso. Muchos covers. Hasta que, bueno, empezaron a, pudieron grabar su primer disco, ¿no? Remando. No, remando no. Root Reading Reggae. Muy bien. El inglés. No, ¿sabés qué? Algo que recordaba, que justamente en una entrevista, porque era una leyenda o, pero era la realidad, ¿no? Mirá, aquí vamos a invocar de nuevo a Luca Prodan. Él, Petty, con sus amigos, con dos amigos, iban a ver siempre a Sumo. Siempre a Sumo, ¿no? Te hablo, creo que él cuenta que lo siguió del 85 al 87, obviamente, hasta que falleció Luca, ¿no? Iba a ver siempre a Sumo, siempre. Todos los recitales, casi no se perdía ninguno. Y siempre que a Luca le pedía que haga reggae, ¿viste? Que haga reggae, que haga tema de reggae. Luca un día agarró, le dijo, ¿a vos te gusta mucho el reggae, no? Sí, 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 bueno, hacete una banda de reggae, le dijo. Mirá vos, ¿eh? Qué loco. O sea que las palabras de Luca lo inspiraron a que él... Claro, siempre le pedía que toque reggae. Dice, ¿te gusta el reggae? Hacete una banda. Bien. Y mirá vos, pasaron los años y el loco se hizo una banda, ¿no? De reggae. Muy bien, bien, bien. Bueno, creo que esas palabras quizás de una gran música como lo fue Luca Prodán lo motivaron a Petty a hacer esa banda. Y él cuenta que sí, que realmente es verdad, en una entrevista yo he escuchado. Es una banda que sigue marcando historia, está en la actualidad, sigue consolidado. Aparte, Riddin tocó, ha tocado en todos los festivales, ha habido por haber que hubo, ha tocado, Riddin, tiene eso. Aparte de viajar, no, por el exterior. Pero tiene eso, Riddin, que ha tocado por todos lados y son muy, muy humildes a la hora de tocar en cualquier parte también. No es que son detallistas, ¿viste? Que vos decís, no, si no toco, no sé, en el gran regno toco. No, no, ellos tocan en cualquier parte. Yo tuve oportunidad de ir a verlo varias veces y... Bueno, inclusive yo no quiero sonar como mentiroso, pero me da la sensación que en algún momento escuché que los habían tentado acá para participar en un festival de acá, me parece. Estoy casi seguro que alguien me nombró, me dijo, estuvimos en contacto con los chicos de Riddin y se copaban para venir a tocar un festival acá. No recuerdo cuál, pero sí que tenían toda la intención de venir a participar y de onda, ¿viste? Otra perlita, otra perlita. Cucho, Cucho. Última, última receta de Sumo, ¿no? En los Andes, que después de los dos días fallece. ¿Sabés quién hizo la lista? ¿Quién armó la lista de temas? Peti. Con su amigo. Mirá vos. Le dijo, ya podían pasar los camarines, porque eran conocidos en el ambiente de ellos, que iban siempre a verlo, y lo hizo pasar a los camarines. Dijeron, bueno, si quieren, dice, oye, la lista va a ganar ustedes, la que ustedes quieran. Elijan los temas que quieran, y bueno, ahí empezaron a armar la lista ahí, en los Andes, ¿no? En el club ahí. Y bueno, hagan seis listas, y se decidió para cada músico. Lo hicieron ellos. Mirá vos. La última lista. Mirá vos. Qué loco. De Están en Vivo. Mirá bueno. Vamos a escuchar uno más de Ruin, y así cerramos este bloque, porque hemos arrancado hablando mal con el cóndor, nos hablamos todos de WhatsApp, pero bueno, vamos a escuchar uno más de Ruin, a ver qué vamos a escuchar, amigo. Vamos a escuchar la máscara, temazo, de su primer disco. Es la que usted usa cuando manda los mensajes de WhatsApp prohibidos. Escuchá la letra, ¿eh? Escuchá la letra. Amigos. A Ruin haciendo la máscara. La máscara. Un clásico que nunca puede faltar en un recital de Ruin, ¿eh? Como el jijijí de, ¿viste? Lo que era Los Redondos, ¿no? Sí. Y pasa con eso, ¿no? Con el tema este de la máscara. La máscara. Es su primer disco, mirá, ya por el año 2000 que salió el tema este. Y sigue sonando, ¿eh? Bien. Y otra cosa importante de Ruin, ¿no? Que hoy estábamos oyendo y que, bueno, le iba justo a decir, y bueno, me acordé justito de este momento es que siempre en los recitales en vivo tiene grandes invitados, ¿eh? Músicos conocidos, ¿no? Sí, sí. Ahí justamente nombraba uno. A Sergio. A Sergio. A Sergio, justamente. Sergio Colombo. Sergio Colombo. Y también el guitarrista Dancing Mood, también que estaba, se sumaba ahí para tocar una canción en vivo, ¿no? Eso significa mucho, ¿no? Cuando las bandas tienen cierto respaldo de músicos importantes es fundamental, ¿no? No, aparte tienen participación en un disco, sí, creo que en el séptimo disco, creo que de Ruin, Guillermo Boneto, ¿no? El de los Cafres. El de los Cafres, sí. Sí. Y después han tocado con varias personalidades del reggae, ¿no? Con gente de Steve Poole, con los Wilder, ¿no? Con alguno de los Wilder. Hablamos de reggae, ¿no? De reggae, obviamente. Internacional. ¿Sabe por qué se llama Ruin la banda? Ruin, ¿por qué se llama la banda? Es una mezcla del ritmo. Bien, bien ahí, bien ahí. Percusión y bajo. Bien, muy bien. Ahí no me ponés nada, ¿no? Ahí no me ponés un ruidito. Un aplauso, un aplauso. Ahora para sacarme el cuero se han mandado a hacer ustedes, ¿eh? Gracias, gracias. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Justamente, Ruin es el patrón rítmico que forma el bajo y la batería, donde se suman los demás instrumentos para la música del reggae. Justamente a eso se lo denomina Ruin. Muy bien, chiquito. Muy bien. Y por eso le ponen ese sonido. Así, bueno. Petty le decían porque era flaquito y chiquito. Otra, otro detalle. Che. Sí, te escucho, fuerte y claro. Bueno, vamos a cerrar este bloque porque venimos demorados. Vamos a escuchar nuevamente a Ruin cerrando este bloque. Acá el amigo lo eligió. Están todos relaxed hoy en el piso, están todos relaxed, escuchando Ruin. Tendrías que poner ahí ese famoso con el puso, ahí al costadito cuando salía el humito. Justo iba a decir. Ahora vamos a poner. Desde algunas casas se ve que sale humo, no es la chimenea. Tendrías que poner ahí el piso, ahí al costadito cuando salía el piso.